y bueno pues fíjense nada más que Nicolás Romero ya tendremos ya tendremos ampevis que es el ampevis bueno es la fiscalía especializada en violencia de género violencia intrafamiliar violencia de género violencia de sexo va más enfocado a lo que es la cuestión de violencia contra la mujer y la violencia de género vaya que se ha dado mucho y la única fiscalía que tenemos que vamos a compararlo porque funciona casi igual que el mp la tenemos en Atizapán de Zaragoza si tú vas al ministerio público porque pues fuiste víctima de violación víctima de maltrato físico te mandan al ampevis no pues tiene que ir al ampevis porque no es de nuestra competencia y el único ampevis que había cerca era el de Atizapán pues miren gracias a la gestión de la regidora Rocío Echeverría una regidora de verdad me sorprende porque está muy comprometida con su papel de regidora y además con su comisión que es precisamente la procuración de la integridad de la mujer a grosso modo no me acuerdo cómo se llama su comisión que preside pero es básicamente lo que les acabo de decir es cuidar que la mujer no sea violentada entonces ella su firme intención fue de traer la ampevis a Nicolás Romero hizo las gestiones tuvo afortunadamente el apoyo del presidente Armando Navarrete y bueno pues ya hoy estuvimos en el lugar que se está preparando porque en no más de 20 días se estará inaugurando e instalando la ampevis a Nicolás Romero ahí en la unidad Jorge Jiménez Cantú vamos a ver las imágenes por favor. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en estas instalaciones que si ustedes reconocen bueno de su totalidad este conjunto se llama unidad Jorge Jiménez Cantú y bueno pues este lugar donde vamos a pasar a visitar es donde operará ya el ampevis y bueno pues será un lugar especializado principalmente para atender este violencia de género principalmente y bueno pues vamos a ver lo que nos interesa es ver cómo el procedimiento porque esta es una instancia que Jorge Nicolás Romero nos comentaba la regidora Rosa Echeverría que esto tiene que estar listo de esta fecha unos 15, 20 días a más tardar no hay una fecha fija ya que se depende mucho de que termine de acondicionar el lugar y pues todavía algunas cuestiones pues administrativas que tienen que atender y bueno pues vemos al personal que está apurado que están prácticamente a marchas forzadas para poder terminar este recinto que esté listo para los próximos días repito que se atenderán asuntos relacionados con la violencia intrafamiliar violencia de género es una especie de ministerio público especializado que únicamente el más cerca que tenemos es en la Tizapán de Zaragoza y que desafortunadamente el municipio de Nicolás Romero es muy incidente en este tipo de delitos bueno pues aquí estarán atendiendo ya sabemos por buena fuente sobre todo por parte de la regidora Rosa Echeverría que ya están muy interesadas las autoridades competentes en este asunto que ha recibido todo el apoyo del gobierno municipal lo cual pues la verdad es que es digno de reconocer porque son trámites meramente que están en manos de y pues obviamente esto demuestra las ganas de hacer algo por los nicolás romerenses y bueno pues todo eso será oficinas administrativas repito de lampevis ahora en nicolás romero así están en esas condiciones hoy en esta fecha estamos a 20 prácticamente 20 de agosto del año 2019 y bueno pues así se encuentra ya los avances los avances repito esto también cabe dejame destacar que no se pudo hacer antes porque el mismo gobierno del estado que atendía aquí los programas sociales pues no desalojaban literal no querían dejar este recinto y bueno pues tendrían que buscar otra manera y eso es extraoficial así de que es lo que tenemos hasta el momento con esas instalaciones soy arturo nogues y esto es noticias en el tv pues ahí está la nota que tenemos de lampevis ya pronto se va a inaugurar y es buena noticia para los nicolás romero